¿Se pueden saltar escenas? Es que luego es muy gracioso porque te saltas una escena y de la nada vas a estar en una pelea. A ver. ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? Ok. Quiero ver qué pasó, huevo. ¿Cómo huele? Espérate, espérate. Es que ¿qué mierda es eso, huevón? No, sí quiero verlo. Es que te digo, es que así son los juegos de pelea. ¿Quieren que me salga otra vez la escena? Es que igual no entendemos nada. Ay, no, ¿qué mierda hizo? Es que hay algunas escenas que sí están buenas y hay otras que no mucho, esa es la cosa. Ok, se van al aeropuerto, a ver. Es increíble cómo es que... ¿Esto es el aeropuerto o el bicho bajó del cielo? Y ya está. Hermano, ¿dónde mierda estoy? ¿Qué mierda?